Parece mentira pero aunque los capítulos de la serie de Rocío Carrasco cada vez se sumerien más adentro, siempre quedan datos nuevos por revelar. Quizás lo anterior sucede porque han pasado más de 20 años de completo silencio de su parte y eso solamente ha servido para que su principal adversario, Antonio David Flores, se encargue de erguir sobre ella el peor de los conceptos en todos los aspectos de su vida, como madre, como mujer, como profesional. En el último episodio de la serie documental, Rocío Carrasco ha vuelto a apuntar contra su ex marido y ha asegurado que a pesar de que él diga lo contrario, no ha sido absuelto en el caso en el que se lo acusa de haber ejercido contra ella violencia psicológica, sencillamente porque jamás se lo juzgó y de quererlo, ella en cualquier momento podría aportar nuevas pruebas y volver a ponerlo contra las cuerdas. Pero además de ese tema, por demás puntilloso, también ha hecho referencia a otro que está dejando bastante tela para cortar, la realidad de su situación económica. Rocío Carrasco y Fidel Albiac Muchas fuentes aseguran que la principal motivación de la hija de la más grande, por volver a la escena mediática han sido sus problemas financieros. Es de público conocimiento que a cambio de su testimonio ha recibido una interesante suma de dinero y esa habría sido la estrategia que encontró al principal problema que la aqueja en materia económica. Es Vox Populi que tengo una cuestión del impuesto de sucesiones que tengo que pagar. Se puso un bien para hacer frente como aval y es una cuestión que va con su tramitación y se está solucionando. Ha manifestado y vale recordar que la falta de pago de ese impuesto es lo que habría desbarrancado en la actual falta de comunicación con su familia materna. Rocío Carrasco ha aprovechado la oportunidad para tocar otro tópico que quizás en las últimas horas es el más polémico de todos, el rumor acerca de que los bienes heredados de Rocío Jurado estarían a nombre de Fidel Albiac. Al respecto ha sido muy contundente y ha asegurado que su marido es propietario de un patrimonio que forjó mucho antes del fallecimiento de su madre y que en el pacto de pareja que crearon cada cual tiene su parte. Lo que me ha dejado a mí mi madre es mío. No puede estar a nombre de otra persona que no sea el mío, claro está, aseguraba intentando eliminar de cuajo los fantasmas. Rocío Carrasco y Fidel Albiac Parece que la economía de la empresaria no sería tan cómoda como cualquiera podría haber imaginado, al pensar que es la hija y heredera principal de todo el legado musical del artista más importante de nuestra cultura. Yo tengo que trabajar y hacer cosas para vivir, está claro. No tengo árboles que tengan dinero, manifestó Rocío Carrasco sobre el final y de ese modo dejó en evidencia que no puede relajarse y no generar ingresos por el resto de su vida porque no tiene absolutamente nada garantizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!